Señoras y señores, no sé si lo supieron, pero el pasado 15 de marzo se celebró el Día Mundial del Pene. No hubo ni un aplauso, qué triste. Los penes de acá son muy tristes. Por Dios santo, no me lo estoy inventando. Existe el Día del Pene. Me acabé de enterar el Día del Pene. Me enteré como se entera ahora uno de todas las cosas que es por Twitter. Cuando yo veo tendencia, numeral Día del Pene. Entonces me metí, ¿cómo así que Día del Pene? Ahí estaban contando y estaban las tendencias. Me puse a leer, entonces les recopilé algunos de los comentarios más interesantes que había con el hashtag Día del Pene. Entonces, una chica puso, ¿es el Día del Pene y el que me gusta está tan lejos? Ojo a este, no digo los arrobas porque después para mí me cobran un derecho. Repito, esto está en Twitter, después entrará a ver que no miente. Esto lo puso mal. ¿Cómo así que es el Día del Pene y yo sin uno en la boca? Todos estos son reales. Este man ya empezó a buscar a ver dos. Miren, una chica puso, Feliz Día del Pene a los que pueden hacerle una vieja de perrito sin trepársele encima o sin que se les salga cada dos por tres. Lo cual es cierto. Feliz Día del Pene para los que no se les para blandito. Dice, este no lo puedo creer, dice, no puedo creer que en Colombia sea tendencia el Día del Pene. Por eso estamos como estamos. La verdad, yo decía, pero por los penes estamos así. O sea, si nos cortamos el chimbo estamos bien. No sé. Y esta fue la que más me mató. Ahí está. Me limito a leer. El patriarcado demuestra su falta de respeto celebrando el Día del Pene justo el mismo mes de la mujer. Sin comentarios, su señoría. Pero, hermano, hágame el favor. ¿El Día del Pene? O sea, yo me sentí mal. Y no, o sea, no me estoy haciendo la paja, lo estoy homenajeando. O sea, hermano, yo me pensaba, si es un Día del Pene debería tener una celebración. O sea, no sé, ¿cómo se celebra el Día del Pene? Con una torta de bergamota. Con, no sé, empanaditas de pipián. Hay que celebrar. Que ahora no sé si han visto, no sé por qué, pero no sé en qué momento se volvió una moda. Que al Pene le involucran en muchas fiestas. ¿Ustedes han visto que ahora hacen piñatas con forma de Pene? Que eso me parece criminal. Porque esa vaina, uno de hombre, ver que le están dando a eso, uno es... Sí, porque existe algo que se llama solidaridad testicular. Y esa vaina nos afecta. Y allá le da... Y no sé si han visto, no me lo invento. Ahora se puso de moda, existen unas empresas que llegan a hacer postres con forma de Pene. Que incluso hacen waffles con forma de Pene. Eso lo venden obviamente mucho para despedidas de soltero, cosas así. Pero no hay forma heterosexual de comerse de eso. No, no. Y si uno por pedacitos también se ve mal. O sea, se ve por todo lado. Es complicado. Entonces me puse a decir, bueno, me puse a investigar, porque yo dije, venga, esto debe tener un sustento científico, o una historia de por qué existe la celebración del día de Pene. Además que, no sé, la celebración será directamente proporcional al tamaño del que está celebrando. Porque si a eso vamos, muchos de nosotros celebramos el mediodía del Pene. Asprey ya celebró toda la semana. Y me puse, y hermano, existen muchas cosas ahora para el Pene que uno no sabía. Yo me acabo de enterar. Lo que existen es que anillos para el Pene. Un anillo para... O sea, no quise ni abrir para qué era. Pero un Pene con anillo es un Pene comprometido. O sea, mira lo bonito. O sea, a ver, hay otra cosa que se me hizo curiosa. Ustedes, ¿no les parece muy raro que el 15 de marzo, es verídico, es el 15 de marzo, es el día oficial del Pene. O sea, cuatro días antes del día del hombre. O sea, nos lo arrancaron y no nos avisaron. O sea, ¿por qué el día del Pene es antes del día del hombre? O sea, muestra que hay hombres que se vienen antes de tiempo. O sea, como que... O sea, ¿por qué? Me pareció muy raro eso. Entonces dije, bueno, voy a buscar dónde nace todo esto. Entonces resulta que nació en la provincia de Komaki, en Japón, en el siglo XVII. Desde el siglo XVII se celebra ahí, Tenemos el Pene negre ahí, toma. El 15 de marzo fue el día elegido para conmemorar la fertilidad, los largos matrimonios y los partos saludables. En dicha época, las prostitutas iban a orar al santuario de Calamará, en la ciudad de Kawasaki, para pedirle a los dioses del sexo protección contra las enfermedades. En el desfile central anual, se traslada un pene tallado en madera de ciprés. Pene tallado no me parece que deberían ir en una misma oración, pero... De un tamaño de dos metros y medio, como mayor representación del Día Internacional del Pene. Este monumento puede ser llevado únicamente por hombres de 42 años. ¿Por qué? No sé, pero... Y dice, además de las 100.000 personas que acompañan el desfile cada año, lucen diferentes accesorios alusivos al órgano sexual masculino, como por ejemplo, lentes, camisetas, manillas, pantalones, entre otros. Es una fiesta completa. ¿Camisetas? ¿Se han visto las que dicen I love New York? No sé qué... I love Dick. No sé qué... Entonces me puse a investigar y me puse a dar cuenta que a la larga el pene es muy desconocido por nosotros. Entonces investigué unas cosas. Les quiero compartir datos científicos para que vean que todo esto es con sustento científico. Miren, ¿sabían ustedes? Aquí yo digo, ¿sabía usted? Usted dice, ¡oh! ¿Sabía usted que el prepucio del pene puede producir 23.000 metros cúbicos de piel? ¡Oh! ¡Oh! Parece un poder mutante, ¿cierto? ¿Usted se imagina un ex-men de prepucio? Y yo hago esto, vea. Resulta... Sigue diciendo, vea. 23.000 cúbicos de piel con la que se podría fabricar una lona para cubrir tres campos de fútbol. ¿Duele, cierto? El solo imaginar que se lo pisotea ya duele. Una hazaña de la medicina y la tecnología que ya ha sido capaz de cultivar tejido adiposo para víctimas de quemaduras usando el prepucio de niños circuncidados. O sea, ¿sí entienden? O sea, ¿usted? O sea, a ese malepatina ¡Ah! ¡Caremonda! Hermano, es... Es raro, es raro, pero bueno. Y dice, otro dato. La principal causa de fracturas de pene es la masturbación vigorosa. ¿Qué es la masturbación vigorosa? A dos manos. ¿Cómo? Con las dos manos. Con las dos manos. Con las dos manos. Es un paso, no un machetazo. Con las dos manos, o sea, no, ¿quién no? ¿Quién a dos manos? No. No, además, no. No, además, uno necesita la otra mano para tenerse, no. Uno necesita balance. Oye, no. No, pero es que yo al leer que existe masturbación vigorosa me sentí tan flojo. O sea, yo nunca me lo he fracturado ya que yo me lo hago sin vigor. Ahí como, como por no dejar. Sí, hermano, pero bueno. ¿Cómo es? Dos manos. Masturbación vigorosa. Dándole contra el lavaman uno de las manos. Ojo este. Vean este dato. Se dice que el pene que más veces tuvo relaciones sexuales, el que más trabajó y se divirtió, fue el del rey Fa, Te, Fe, Ji de Tonga, quien, según la historia, desploró a 37,800 mujeres entre los años 1770 y 1784. Algo así como siete vírgenes al día. No, ¿cierto? A mí la matemática no me da. O sea, de entrada, dice, a ver, hagamos cálculo. Es que, no, es que igual, es mucho. O sea, eso ya es explotación laboral. O sea, qué, además, siete veces diarias durante cuántos años? No sé. 14 años. O sea, yo ni siquiera sé dónde queda, ¿cómo le toga, el país? Tonga, pero el país se fue a la mierda porque, o sea, ¿quién es la paga Julián y puede gobernar? O sea, esto, no, en serio, yo no sé, pero el rey, mi respeto al rey, pero bueno. Otro dato, el pene tiene un papel fundamental en el tiempo que demora un orgasmo. Ojo a este dato. En promedio, el orgasmo de un hombre dura seis segundos, mientras que el de las mujeres es de 23 segundos. Cuatro veces más. No sé si. Porque, admitámoslo, o sea, el orgasmo de un hombre es... A decir, vean, los primeros tres segundos son de placer, los otros tres son como una réplica. Pero yo nunca había leído esto, que el de una mujer durara 23 segundos. Si es así, mujeres, en promedio. Esa risa me da nervios. No, no, pero... Si quieren, para que no se sientan comprometidas, respondan así, ¿cómo así? o si quieren, no, a mi marido le dure cuatro penas, no sé. O sea, mujeres, ¿de verdad? ¿Surgasmo dura 23 segundos en promedio? Sí. Me encantaron, yo como, pues sí. Yo como, qué es lo raro este huevodo. Hermano, es que, ven, entiéndeme, soy hombre. El miedo dura seis segundos. ¿Segundos? O sea, 23 de alcoentor. Hagamos un experimento, ¿les parece ser un experimento? Empiecen, voy a recrear un orgasmo femenino y ustedes cuenten hasta 23. ¿Listo? Despacio. O sea, no, 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 no. En segundos, ¿listo? ¿Sí? Hacemos para ver. Entonces, empiezan el orgasmo a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Dos. Tres. 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 No, miren, ya me mamé. Ya me mamé, no me da. O sea, y lo peor es que hay mujeres multiorgásmicas. O sea, ¿cómo? O sea, una mujer necesita tener un amante y uno solo no puede. O sea, eso es, eso es otro. Nos va a tocar tirar como en la lucha libre un amigo y me caja que es la mano entre usted. O sea, hermano, es que es mucho tiempo. O sea, no. Y lo peor es que las mujeres, ustedes tienen una bondad corporal porque ustedes tras de que les dura 23, se pone una eternidad. 23 segundos, ya llegaron, 22, 23. Ah, échemos el otro. Uno, pere. ¿Eh? un cuerpo cavernal mientras uno vuelve a llenar el homenajeado el 15 de marzo. Eso pasa un tiempo prudencial de, en promedio, señores, la recuperación, ¿cuánto dura? Él me dijo, ah. Uy, no, ya cuando, cuando ya le metemos onomatopeya a la respuesta, uy, es porque, además que, mire, la onomatopeya del hombre es como, ah, de, uy, de esfuerzo, la de las mujeres de excepción, uy, no, pero, no, en promedio, un hombre valiente, la recuperación, para que papá pitufo vuelva a estar en, más o menos, ¿cuánto dura? ¿Usted es inculeano o qué? O sea, ¿me dejaron solo en esto? No, ¿cuánto en promedio? A todos les dan miedo a decir, madre de si hijo, si hijo media hora, quedo como un culo, yo voy a decir, promedio media hora, ahí está, mujeres, ¿les parece que su pareja, un tiempo prudente, es media hora? Sí. Respondió con la voz que uno hace cuando está mamando bien al flejo, sí. No, ojo, no, a lo, bueno, yo sé que acá en Chía por el frío de pronto se tarda un poco más, pero, pero a ese nivel, o sea que, aquí hay que hasta asojarse las piernitas para que irrigue la sangre y no me está llegando ni al cerebro la sangre, ahora les digo, uy, no, pero, no, 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 pero colabore, no, media hora está bien, bueno, pero sí, media hora, en cambio, ¿cuánto dura el proceso de recuperación de mujer? Me sigue el hombre, vea, dos bombazos del corazón y echa para el otro, o sea, o sea, no mujeres, no, ustedes, no, no, y hay mujeres que con todo respeto, pero, piden, Dios mío, piden, piden, cuerda, como si estuvieran volando cometas, piden, Dios mío, ya, bueno, a ver, sigamos con los datos, fíjense, es que este dato, déjalo para cierre, va, esto es científico, tú investiga, de 400 hombres, solo uno tiene la flexibilidad necesaria para poder practicarse sexo oral a sí mismo, sin embargo, se estima que de esos 400, todos lo habrían intentado por lo menos una vez en la vida, no sé ustedes compañeros, pero yo jamás lo he intentado, o sea, no con todo respeto al que ha intentado automamar suyo, no, pero, pero hermano, o sea, no, o sea, es que, es que, o sea, partiendo de que, la mayoría de hombres tenemos barriguitas, esto ya no le permite a uno ya, ya, además que, ¿para qué? ¿para qué? O sea, uno mismo, no, a mí me da miedo, ¿qué tal? Es que nunca lo he intentado y luego de leer esto, jamás lo intentaré porque, qué miedo que vaya y si pueda, les cuento qué tal que yo sea el único donde yo lo logre les digo sinceramente me divorcio, ya, o sea, yo no me doy cantaleta a mí mismo, yo no tengo que hacer matripuntos, o sea, yo, o sea, no, qué miedo, no, 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 yo voy hablando siempre por hermanos libres, no, 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 madre de la total, o sea, a mí me encantaría saber cómo trabajan los encuestadores de estas cosas, o sea, salen y le preguntan a cuatrocientos, usted ha intentado mamárselo, o sea, cómo llegan a estas estadísticas, pero bueno, no, el peor, el que sí lo logra celebrará, yo quedo muy bien, ¡pude! Pero, ojo este, va, ay Dios mío, ojo este, como se aprenden de cosas leyendo muchachos, existen dos tipos de penes, los que se expanden y crecen cuando llega la erección, a los que se les llama pene creciente, y, ¿cuál es la risita? No, hermano, Dios te bendiga, y ahora me he perdido, y los otros son, y los que parecen grandes todo el tiempo, apenas crecen cuando llega la erección, un poco, y se llaman exhibicionistas, ¿se ha hecho usted el pene creciente del pene exhibicionista? El 79% de los hombres tienen penes de tipo creciente, y el 21% restante son de tipo exhibicionista. A mí me parece que está ahí completo el estudio, porque hay una tercera clase de pene, que es el pene inalterable, que es ese que, aunque se pare, sigue del mismo tamaño, además de que uno no sabe que el pene, pero ¿qué es esto? No, le sale un padrastro ahí, ¿qué es eso? Y me pude a pensar, el mío es promedio, el mío es creciente, o sea, me sentí todo luna, yo. O sea, o sea, no, no, porque no es que, el creciente es el normal, o sea, es el que es chiquito, y, o sea, el que es como Hulk, o sea, es Bruce Banner, y de repente, o sea, es el pene normal, el otro, que explica este, es el que siempre está, no siempre está recto, sino que siempre es grande, o sea, siempre es así, lo único que venía es que, uy, se puso, ya, no es por nada, pero, que de raquera, no porque, admitamos los muchachos, seamos sinceros, no hay nada más feo que un pipi así, chiquito, 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 no sale de la noche, no, no, da lástima, da lástima, en serio, eso, uy, no, no, en serio, como que sobra es más pellevo, como que, como que uno no sabe, como que hasta las mismas huevitas están avergonzadas, no, no, ¿qué es esto? ¿qué es este man que tenemos acá al lado? y no, no, yo admiro mucho a los que tienen, eso, porque, un peneflación, esto es en serio, ustedes han visto que en las películas para adultos, ay, pero han visto, pero todo hipócritas, siempre los actores siempre salen cheles, nunca toman uno así, no, porque no es estético, entonces, no es en serio, es en serio, bueno, que leí, dice eso, va este, ojo este, un hombre que tenga buena salud, puede tener entre 3 y 5 erecciones durante una noche, yo estoy enfermito, ¿por qué? ¿por qué? ¿pero a qué edad? o sea, entre 6, 2, 2, 2, mire, uno llega a una edad, donde se le pare una y a uno, hay que hacer algo mami, hay que hacer algo, según investigaciones alemanas, el pene resiste un coito de 2 minutos y 50 segundos seguidos, y Hitler decía que ellos eran la raza superior, o sea, ni 3 minutos, o sea, tiene que dar la prueba aquí con, colombianito papi, sus alemanes, ya saben mujeres, si su marido es porboigayo, es un marido alemán, los alemanes tienen el chico más chico, los atractivos pueden tener una esperma más fuerte que los demás, los hombres atractivos, investigadores españoles realizaron una prueba en la que fotos de hombres que tenían semen bueno, regular y pésimo, fueron mostradas a mujeres para que escogieran al más atractivo, el 92% de las mujeres eligieron a los mayores productores de esperma, que a su vez eran los más guapos, o sea, aquí en Colombia dicen, yo prefiero a mi feíto, o sea, aquí no sé, y mi pregunta es, si es de mejor calidad el del más bonito, ¿qué pasa si no es feo y se opera? ¿será que los mismos espermáticos dicen, marica, nos toca trabajar más duro ahora sí? Ojo este, y, por último, el órgano sexual masculino puede tener muchas formas, no solamente existe el usual pene recto, también hay incurvados hacia abajo, hacia arriba o hacia los lados, adicional a eso existen los que tienen diferente anchura, desde el inicio hasta la punta, cualquiera de estas formas vienen desde el nacimiento, pero no tienen dificultad en la salud, el tema de la, de la inclinación, sí, me, 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 me parece raro que inclinados hacia arriba, por lo general todo, o sea, no, pues hacia arriba es lo normal, inclinado hacia abajo me parece muy triste, o sea, es como si fuera el capitán Garfield, y, y, y los que están inclinados hacia los lados, sino que, sí, eso sí va a admitirlo, eso es raro, o sea, yo soy mujer, y yo, y el mar se me ha desnudido, y que lo tenga así como, como si a uno le estuviera haciendo coquita, o sea, como raro, ¿no? Y yo, yo me pregunto, mujeres, ¿ustedes hablan de la forma del, del pene masculino? Sí, sí, me encanta, obvio, o sea, no, es que para los hombres no está, ahí lo tienen, ahí, mire que hay, vean, me encanta, hacemos reinado, ¿cómo? le hacemos reinado, le hacen reinado, ¿cómo así? le hacen reinado, ¿cómo así? Clasificación, ¿no? Ah, ah, ¿nos clasifican? Obvio, o sea, me piden ustedes, ¿ustedes reacciones con las amigas? y no, me salió un ocho, amigas, porque así lo tienen, vean los hombres, con todo el lugar, es como, por lo menos mi grupo, amigo, además hemos estado hablando, y como, no, no, o sea, y digamos, ¿cómo es una charla? o sea, digamos, ¿qué se pueden referir mutuamente a la hora de hablar de un pene de las mujeres? una amiga que ande con un tipo así que, feíto, ¿y usted qué le dio? pues, lo que no le ve, es muy lindo, le responde la amiga, o sea, puede dar un man muy feo, pero cuando, el pelá el plátano, uy, era pinta, repito, eso no le pasa a un hombre, o sea, un hombre nunca le pasa, no, pues yo estaba con Betila, pero apenas bajé ese calzoncito, papi, las mujeres son más dañadas, o sea, y le ponen calificación, hágame el fumar a favor, o sea, haciendo, si lo califican, me imagino, un uno es, torcido, torcido, torcido es el de, o es un pene smígol, mi precioso, y ya tengo miedo a preguntar, pero hay que llevar esto hasta el final, y un pene diez, un lord inglés, un lord inglés, ¿qué definición para un pene? ¿sabes? Todo luego, un pene, estamos a punto de pegarnos un culiador, la verdad, bueno, ahí lo tienen muchachos, no sé, ¿celebraron el día del pene? Bueno, entonces, no, pues para cerrar esta noche, de tan, tan accidentada noche, de comedia, es una noche rara, lo admito, entonces, cerremos con un chistecito de pene, pues porque era el día del pene, ¿no? Por eso, estamos hablando del pene, no porque era el día, eh, que, un chiste, que ustedes saben, bueno, ustedes no saben, porque, si ustedes lo supieran, ustedes dirían el chiste, ¿ustedes saben qué le dijo, la vagina del pene? ¿no? Ustedes no saben jugar a los chistes, va atrás, ustedes saben, usted va atrás, ¿ustedes saben qué le dijo, la vagina del pene? No, lo dije en inglés, opino, se me salió, porque, me, 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 me gasto el inglés, eh, ustedes saben qué le dijo, la vagina del pene? No, no, le dijo, a ver, ¿qué hace el paradito allá afuera? Entra, tan bobito, por amabilidad, no, la cagamos, no, dejemos ahí, bueno, muchas gracias, ¡Gracias!